200 familias piden el apoyo a las autoridades estatales, federales y municipales para poder iniciar con el trámite de pago del terreno donde construyeron su vivienda hace 30 años de forma irregular. Esta petición de apoyo la realiza el líder social Alejandro Mena. Hace 30 años aproximadamente se dio un proceso de invasión en la colonia José Angelial y en el transcurso de esos 30 años se formaron 1.300 lotes. De esos 1.300 lotes hemos pagado casi la gran mayoría, únicamente se rezagaron 200 y de esos 200 son personas que tienen problemas económicos, que no tienen un salario fijo, o sea, son personas que viven al día. Entonces, esas 200 personas ahorita enfrentan un tema que están queriendo ser demandadas por el dueño de los terrenos. Entonces, estamos convocando a una reunión este próximo sábado a las seis de la tarde ahí en un costado de la iglesia de esta colonia para llegar a un acuerdo, porque creemos, ahorita están mandando citatorios a través del bufete que este señor contrató, Norman Esteves, y nosotros creemos que en siete, ocho meses estarán llegando ya demandas para el desalojo. Sabemos que esto no se va a dar porque es un problema social, ya es un rezago de 1.300 lotes que se le pagaron y ahorita él pretende cobrar, ahorita el costo del terreno es 76 mil pesos y cada mes está cobrando dos mil pesos, pero ya no quiere negociar con nosotros, ya nomás él manda decir que cada mes va a incrementarse dos mil pesos. Sabemos que un convenio se hace entre dos partes y si la otra parte no está de acuerdo en aceptar ese incremento de dos mil pesos mensuales, pues entonces no es convenio. Por eso ahorita tenemos que agruparnos estas 200 familias para atacar este problema, porque es un problema social. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!